Hoy día el mundo del trabajo se ha venido también apropiando de este y otros aspectos de nuestra vida cotidiana, como además de... ...de alimentar, droga, roña, vino, al desayunar, cagarte en los demás a la hora de cenar. Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo. La autodestrucción es la única verdad, Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo. Eso no me queda verte yendo a votar. Que si feminismo, la precariedad, cosas de burgueses a ti que más te dan, que si antifranquista, muerte al capital, tu único deber es odiarme, ver votar. Déjate de hostias tu finalidad, sufrir en esta tierra siendo un antisocial, el futuro es falso, sabes la verdad, no hay nada en que creer, ni por lo que luchar, no. Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo, Pungu te has cargado el punky-bo. Pungu te has cargado el punky-bo, solo me queda verte yendo a votar. Pungu te has cargado el punky-bo, creas una banda con mensaje social, Pungu te has cargado el punky-bo. Defiendes los derechos de quien odias a matar Punky te has cargado el Punky Vas a asambleas para participar Punky te has cargado el Punky Crees que en esta vida hay algo que cambiar Punky te has cargado el Punky 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 La autodestrucción es la única verdad Punky te has cargado el Punky Punky te has cargado el Punky Punky te has cargado el Punky Ya solo me queda verte yendo a votar Punky, 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 ¿qué te pasa? Tu ni mismo este WhatsApp Si te viene a cabeza, bolo, volvería al psiquiatra Punky, Punky, ¿qué tienes? Quizás ansias de alegría No te engañes, no te tientes Aquí todo es porquería Punky te has cargado el Punky Punky te has cargado el Punky Punky te has cargado el Punky